Señor Presidente, muy bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. El tema de nuestra conferencia este año es Cambio desde abajo. Y yo quisiera saber cómo ha cambiado el papel del presidente durante su sexenio. Estoy pensando en su reunión histórica con Javier Sicilia, por ejemplo. ¿Usted piensa que ha habido un cambio en la relación entre el presidente y los mexicanos? ¿Hay más poder abajo, podemos decir? Bueno, en el caso de la presidencia de la República, por supuesto. Después de ser el régimen político mexicano, durante décadas un régimen autoritario, no democrático, con una transición larga, donde el presidente no era ni siquiera cuestionado, ¿no? Era impensable que el presidente dialogara, ya no digamos con los ciudadanos, sino incluso con los congresistas. A una presidencia que es democrática, que no tiene ni remotamente el enorme poder que tenía y donde, pues siguiendo el caso no solo de Sicilia, la verdad yo he tenido, yo creo que una veintena de diálogos públicos, ¿no? Desde este que es quizá uno de los más conocidos, pero he dialogado con víctimas en todo el país, con la gente de Ciudad Juárez, con las madres de jóvenes asesinados, he dialogado, he tenido eventos públicos de diálogo, he realizado reuniones de diálogo abierto en varias partes del país. Y, honestamente, sí creo que la distancia entre el presidente y los ciudadanos, por lo menos en lo que a mí toca, hemos hecho un esfuerzo muy significativo por reducir. ¿Y qué es el impacto de esto? En términos de sus políticas o sus propuestas, ¿dónde podemos ver este cambio? Yo creo que hay una retroalimentación mucho más eficaz, mucho más cercana a la gente, ¿no? Hay más sensibilidad acerca de lo que la gente piensa, hay menos distancia, hay menos aislamiento, que era un mal crónico del poder el aislamiento respecto a la ciudadanía, ahora no es así, a mi juicio. Por otra parte, hay una enorme contribución a cerrar esa distancia de las redes sociales, a las cuales yo soy asido, y en general el resultado ha sido eso a mayor cercanía. Y también algunas cosas prácticas, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que pone usted, del diálogo con Sicilia, una consecuencia directa fue la formación de la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de la Violencia, la centralización del gobierno en la atención a las víctimas, fue una gran aportación, pienso, de la ciudadanía a la problemática que tenemos en México, sin la cual probablemente el gobierno no hubiera estado alineado de esa manera a este tema. Según las encuestas, el tema de la inseguridad es el tema más preocupante para los mexicanos. Durante su sexenio, el nivel de violencia ha crecido cada año. ¿Piensa que vamos a ver la misma tendencia este año? ¿Y cuándo vamos a ver algo diferente? Pues no solo según las encuestas. La verdad es que en México, honestamente, en varios sectores de la vida pública, las cosas van razonablemente bien, van bien en la economía. Dada el entorno internacional, tener una economía que crece a tasas de 4% este año, 5.4% el año pasado. Una economía que está generando 600 mil empleos formales netos, como los ha generado México de enero a septiembre. El año pasado generamos más de 800 mil. En la parte social van avanzando las cosas, hay una ampliación real de oportunidades en educación, casi 100 universidades nuevas, casi mil bachilleratos nuevos. Un país que no obstante ser un país en desarrollo está alcanzando cobertura universal de salud, algo que no han logrado ni siquiera una docena de países en el mundo. Evidentemente, el problema que sigue más intenso es el problema de la seguridad. Y también, evidentemente, la violencia ha crecido, sobre todo porque se reúnen varios factores. Por una parte, el crimen organizado en América Latina y en México en particular, pasó de ser un crimen únicamente dedicado a narcotráfico, a ser un crimen que buscó su expansión territorial para controlar mercados domésticos nuevos de droga y eso provocó un choque violento entre grupos criminales, uno contra otro, que es por mucho la principal causa de la violencia en México. La violencia ha sido en ese sentido creciente, pero también a niveles de crecimiento cada vez menos intensos. Es decir, la tasa de crecimiento, digámoslo así, de los niveles de violencia, se viene reduciendo y estamos, estoy definitivamente cierto, muy cerca de un punto de inflexión. La clave aquí es entender que… Entonces, perdón, este año vamos a ver un cambio, ¿va a bajar este año? Como he dicho, este año tiene una tasa de crecimiento, pero significativamente menor a la de años anteriores y pienso que estamos cerca de un punto de inflexión. Sí, sobre todo porque el tema no es, no es el mejor indicador para ver la solución a este problema, no es en sí misma la violencia. ¿Por qué razón? Porque incluso la propia descomposición de los grupos de crimen organizado, su propia debilidad puede estar externando también datos de violencia. La clave es ver qué tanto va avanzando la estrategia para tener un México seguro. La estrategia tiene tres componentes y es, primero, enfrentar y debilitar a los grupos criminales. ¿Ha habido avances en eso? Por supuesto que sí. Hemos capturado a 21 de los 37 criminales más buscados en el país. Estamos siendo cada vez más eficientes en la captura de elementos clave. Por ejemplo, fue muy dramático el evento del Casino de Monterrey, pero también es cierto que hemos capturado a la mayoría de los autores materiales de ese crimen, como capturamos ya a la mayoría de los autores del crimen de migrantes en Tamaulipas, como capturamos ya a la mayoría de los criminales que cometieron el crimen de Salvarca en Juárez, en fin. El segundo elemento es la construcción de nuevas instituciones, que es más importante que el primero. Y vamos avanzando en ello, la respuesta también es sí. Tenemos una nueva policía federal que tiene, yo diría, lo más avanzado en tecnología y es una policía significativamente más confiable que cualquier otra policía que haya habido en México, que es eficaz en sus operaciones, que es, además, eficaz en el desmantelamiento de bandas, que tiene, además, cada día mayores capacidades humanas y tecnológicas. Y estamos avanzando también en las entidades. Y el tercer elemento es, quizá el más desafiante, es la reconstrucción del tejido social en México. Pero aún en eso, los avances que tiene México en educación y salud, que ya mencioné, también son significativos de que, si se entiende que este problema es profundo, que requiere una solución de largo plazo, que no tiene atajos, entonces hay que recorrer todo el camino para hacer toda esta labor de reconstrucción social e institucional en México, en la medida en que vamos avanzando en esta estrategia, el resultado va, desde luego, a generar en los años venideros una condición significativamente más favorable de la que nos ha tocado enfrentar ahora. Antes, el día de hoy, el expresidente Gaviria de Colombia nos dijo que es una lucha que sí vale la pena. Pero yo quiero saber, cuando usted empezó esta lucha en 2007, ¿estaba esperando, estaba pensando en ese entonces que hoy, en 2011, tendríamos esta situación, o no es lo que usted había esperado? Por supuesto que sabía, y además lo dije desde el primer día del gobierno, que iba a ser un esfuerzo que iba a implicar enormes sacrificios para todos. Y por supuesto que muchos escenarios pueden variar en una u otra variable. Por ejemplo, el grado de debilidad de algunas instituciones de carácter local, el grado de poder corruptor de las bandas criminales, el número de armas que los americanos iban a vender, pues son variables poco conocidas entonces. Pero si algo estaba seguro, y sigo más seguro ahora que antes, es que si nosotros no hubiéramos actuado a tiempo, no solo hubiera habido tanto o más violencia como la que tenemos ahora, sino que las bandas criminales se hubieran apoderado de una buena parte de México, incluyendo el gobierno. Y que el enfrentarlas a tiempo va a ser clave para que México sea realmente la diferencia en este tema en toda la región. En otras palabras, o visto desde otro punto de vista, lo que es una carga o un déficit para México en términos institucionales, debilidad de sus policías o ministerios públicos, a raíz del esfuerzo que hemos hecho en esta administración, va a ser uno de los grandes activos de México. Tener en el futuro un país con instituciones muy sólidas, capaces de perseguir al delito y capaces de restablecer condiciones de seguridad en todo el país. Y son cosas que no se pueden comprar en el mercado, ni se pueden adquirir de un día para otro. Son capacidades que hay que construir con mucha paciencia, con mucha determinación también, y es lo que estamos haciendo. Hace unas semanas después del ataque en el casino en Monterrey, usted dijo en un discurso que si los estadounidenses no pueden dejar de consumir las drogas, van a tener que buscar alternativas de mercado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es exactamente lo que dije, ¿no? Pero puede, es un comentario, para mí es un comentario interesante, está hablando de una forma de legalización, es una palabra polémica, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? No, hay temas regulatorios que a nivel global tienen que revisar. Es decir, con el esfuerzo que hemos hecho, después de decomisar 120 mil armas en menos de cinco años, de haber mandado a la autoridad, ah, Pablo, más de 100 mil personas detenidas, después de haber decomisado cientos de millones de dólares, 600 aviones, en cuatro años, pues yo ya hubiera acabado con este tema. ¿Cuál es la diferencia? Estos señores están recibiendo, no sé, 10, 15 billones de dólares al año de los consumidores americanos. Si yo tengo 3 mil kilómetros de frontera con un vecino donde el 30% de sus jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad, el 30% consumieron drogas el año pasado, donde más de 100 millones de americanos han consumido drogas en su vida y donde están generando negocio tan enormemente rentable para los criminales, mientras ese flujo no se reduzca, este va a ser un problema de muy largo plazo. Mi exigencia es, primero, corresponsabilidad a los americanos. Señores, ustedes consumen la droga que está llenando de muerte a México y América Latina. Ustedes venden las armas con las que están matando a nuestra gente, porque el 85% de las armas se venden en España. Perdón, hemos tenido problemas con los micrófonos todo el día. No sé si tenemos… ¿Tenemos otros americanos? Y si eso no es posible, por lo menos reduzcan el flujo de dinero. ¿Y cómo reducir el flujo de dinero? Pues a ver qué hacen. Tienen la obligación moral de explorar todas las alternativas, incluyendo alternativas de mercado, para reducir el flujo de dinero. Hay un club de expresidentes de América Latina que está a favor de alternativas radicales, incluso alternativas de mercado. ¿Piensa usted que un día usted va a ser socio de este club? Pues la verdad es que hay una característica en la que no. Yo prefiero actuar como presidente y ellos prefieren actuar como expresidente. Es una diferencia más de nada. Yo estoy haciendo como presidente lo que yo iba a hacer y yo mis opiniones las advierto como presidente. Segundo, yo no veo tampoco alternativas muy radicales. Por ejemplo, hablan de despenalizar el consumo. Señores, eso está hecho, ya lo hice. ¿Y cuál es el resultado? No hay ningún resultado significativo. Tercero, el problema no es de México. No hay ningún sentido en hacer un cambio regulatorio a nivel local. ¿Por qué razón? Porque aún haciendo caso de la teoría económica, las ganancias derivadas del mercado negro, de una situación prohibitiva, que son las que se supone que se deben desaparecer con una legalización, lo que buscan es reducir el precio y la renta. Pero en nuestro caso el precio no está determinado por el mercado mexicano, está determinado por el mercado americano. Ergo, quien tiene que buscar alternativas, incluyendo alternativas de mercado, es los Estados Unidos. Bueno, nunca digas de esta agua no me veré, pero yo lo que opino es, lo opino ahora, deben los americanos buscar alternativas, incluyendo esa sí. Y no, la verdad es que no es cierto que despenalizando el consumo se arregle el problema. Nosotros ya lo despenalizamos y eso no cambió absolutamente nada. Y insisto, es muy curioso que hubiera sido deseable que todos ellos hubieran actuado como presidentes, lo que hubieran puesto en práctica lo que ahora dicen como presidentes. Yo prefiero más bien actuar ahorita. Bueno, con respecto a la economía, la economía legal, como usted dijo, este año hemos visto crecimiento y el año pasado también. Bien, obviamente el año 2009 fue muy diferente. Si tomamos la década, ha sido una década difícil. Creo que el crecimiento per cápita ha sido menos de 1% en México. Es entre los niveles más bajos del mundo. No, el crecimiento per cápita no creo. En términos reales, según. Bueno, en la década del 2000, el crecimiento per cápita de México debe haber sido más o menos unos 6 mil dólares, el ingreso per cápita, y ahora estamos arriba de 10 mil dólares. Bueno, depende del tipo de cambio del día de hoy, pero llegamos a estar en 11 mil dólares este año, ¿no? Entonces, no es 1%. El crecimiento ha sido bajo, sí, el ingreso, el crecimiento promedio de México ha sido bajo. Claro, si tienes un año con una recesión del 6.1%, pues evidentemente te va a afectar tu promedio de crecimiento. Ha sido una década difícil, sin duda alguna, ¿no? Pero hay una diferencia muy importante que hacer, Tom. A diferencia de la década perdida de América Latina en los 80, esta década, el problema no ha sido nuestro. Y a diferencia incluso de otras crisis en México que han reducido el ingreso per cápita del país, la recesión de 2009 no fue culpa nuestra. Entonces, es una diferencia medular. A final de cuentas, lo que importa es si la gente está bien o mal. La gente ha sufrido con la recesión. La gente perdió ingreso real en 2009, ¿no? Es decir, la baja del ingreso promedio del país fue más o menos 12%. Dentro de ello, las políticas públicas que establecimos permitieron que la gente de más bajo ingreso, el primero y segundo de CIRIC, no perdiera ingresos. De hecho, la pobreza extrema en México entre 2008 y 2009, porcentualmente no solo no se aumentó, sino que se redujo. De 10.6 a 10.2%. Poco si se quiere, pero es muy significativo. Unos 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos. ¿Cómo puede crecer México cuando el nivel de crecimiento en los Estados Unidos está tan bajo? ¿Piensa que hay que buscar una nueva estrategia? ¿Nuevos mercados, por ejemplo? Desde luego hay que buscar diversificación y eso ha hecho México, porque hace todavía 15 años el 90% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos, ahora es del 80%. Y hace 20 años, de ese 80%, el 80% a su vez eran exportaciones petroleras, y ahora es exactamente al revés. Hay que diversificar, por supuesto. Ahora, varias cosas. Yo no reniego de mis clientes, la verdad es que venderle a los americanos 280 billones de dólares al año, pues está bastante bien. Y aunque crezcan 1%, pues ese 1% significa un crecimiento de exportaciones mexicanas. Hay que diversificar y estamos buscando nuevos mercados. México tiene acuerdos de libre comercio con más o menos 44 naciones, acceso a mil millones de consumidores libres de aranceles. Otro de nuestros grandes clientes es Europa, pero bueno, pues en este momento parece que no es el mejor momento de venderles, ¿no? Ojalá podamos venderles mucho, pero tienen problemas que resolver, ¿no? Esta mañana escuchamos los problemas de los monopolios con Eduardo Pérez Muta. Él ha hecho bastante con la CFC, pero hay algunas cosas que él no puede hacer. Pero estamos hablando sobre todo de Pemex. ¿Piensa usted que esto es algo que puede cambiar en su sexenio o en el próximo? Bueno, la verdad es que no es por nada, pero en mi gobierno hemos actuado más que cualquier otro contra los monopolios privados y públicos. De hecho, de tres grandes monopolios públicos, yo liquidé uno, por lo pronto, ¿no? Y contra privados, la verdad, si usted pregunta a todos los monopolios o los previos, los que eran monopolios privados, ¿qué opinan? Pues todos se quejan del esfuerzo del regulador que hemos hecho. Propuse y se aprobó una ley antimonopólica muy fuerte en México. Como el propio Pérez Mota pudo haber dicho, he fortalecido a las instancias reguladoras del mercado, entre otras, la Comisión de Competencia Económica. Pero él todavía tiene un equipo de 20 personas. Qué bueno, porque lo peor es decir, no debe ser mucho más fuerte, por supuesto, pero la verdad es que para… yo no digo que es bueno que tenga 20 personas. Mi punto es, eso no depende del número de empleados que tenga una dependencia, no depende de su fortaleza, sino del grado de fuerza que ponga el gobierno en que se cumplan las relaciones de la Comisión. Puede haber una comisión de mil personas, pero si estábamos como en el pasado donde nadie le hace caso, pues no es avance. Además, no tiene 20 personas. Ok, tendremos que checar. Hay que ver el presupuesto. Pero bueno, volviendo al punto de Pemex, también durante medio siglo por lo menos no se hizo… no se había tocado ni siquiera el tema energético. Y también en esta administración se hizo la primera y más importante reforma en materia administrativa, en materia legal en respecto de Pemex. Se permitieron los contratos incentivados. Eso ha permitido que se estabilice la producción de Pemex, que había caído dramáticamente. Ha permitido ahora que perforemos ya en aguas profundas. Ha permitido elevar la producción de Chicontepec. Nos ha permitido también elevar el porcentaje de reservas, de tasa de restitución de reservas. A principios de la década pasada, México tenía una tasa de reposición de reservas del 20%, 23%. Ahora estamos llegando a una tasa de 100% de restitución de reservas, lo que garantiza la industria de Pemex para futuro. Y sí, sí debiera haber una reforma. Yo de hecho propuse mayor participación privada en diversos eslabones de la cadena y en el Congreso la reforma fue reducida a los contratos incentivados, que no estuvo mal, pero pudo haber estado mucho mejor. Con respecto a la elección del año próximo, obviamente usted no puede ser candidato otra vez, pero yo quisiera saber cómo ve la campaña este año comparado con en 2006. ¿Qué ha cambiado en estos seis años? Se lo voy a hablar de cómo veo la campaña. Un candidato que parece que es invencible, un partido que ya se asume como el ganador inefable, un proceso interno en el PAN realmente democrático e incierto en su resultado, y finalmente el resultado es totalmente diferente a lo que la gente ha pensado. Estoy hablando de la campaña de 2006. Entonces no ha cambiado nada. Sí, los candidatos, pero lo demás está más o menos igual. El año próximo también México tendrá la presidencia del G20, Grupo 20. ¿Cómo van a aprovechar esta oportunidad? Bueno, vamos a esmerarnos en hacer bien las cosas. La verdad es que México no es por nada, pero ha sido buena anfitrión. Le pongo dos casos precedentes. Uno es la Cumbre de América Latina y el Caribe, a la que acudió la mayoría de países, la mayor concentración de países de América Latina y del Caribe, e hicimos la primera organización latinoamericana y caribeña de países que existe en 200 años. El otro ejemplo ha sido la COP16, concretamente. Tuvimos 28 mil visitantes de casi 200 países del mundo y avanzamos en un tema que todo el mundo apostaba que iba a fallar, que eran acuerdos concretos sobre el cambio climático. Yo creo que vamos a organizar un muy buen G20. En la forma, México, como siempre, se destacará como muy buena anfitrión y en el fondo, yo espero tener una aportación sustancial en términos de decisiones claras y determinantes acerca de la situación mundial. En eso vamos a trabajar. Yo he sido muy respetuoso del liderazgo de Francia en este momento, pero eso no ha sido obstáculo de que ya estemos trabajando con diversas instancias, concretamente con el B20, el grupo de empresarios que acompaña al G20, con grupos, con team tanks y otros grupos interesados en la situación mundial. Y nos vamos a concentrar en que el G20 en México arroje resultados concretos, lo cual es posible porque durante la crisis el G20 trabajó bien y arrojó resultados concretos. Ahora hay un problema difícil de resolver, pero finalmente yo creo que para junio del próximo año tendrá que resolverse de alguna manera u otra, que es la crisis de deuda europea. Pues habrá que enfocarse a un acuerdo de G20 verdaderamente que atienda a fondo los temas que ahora se empiezan a abordar, aunque con un gran retraso. Bueno, gracias. Todavía tenemos unos minutos. Si usted está de acuerdo, quisiéramos tomar unas preguntas de la audiencia. ¿Está de acuerdo? Pues sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, entonces... Hace que tenemos unos minutos o no, como que mucha gente, ¿verdad? Tenemos una pregunta allá. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿qué se está haciendo como en términos de inteligencia y un poco de estrategia en el combate al narcotráfico? Porque justamente coincidí con usted la semana pasada en un evento en el centro Banamex y le comenté la situación muy específica de que a mí me parecía un poco indignante que usted hable de que hay un desconocimiento sobre de dónde viene esta relación entre narcomenudistas y trata de personas que se manifestó con los 72 migrantes que fueron encontrados muertos cuando mi padre murió en 1994 persiguiendo a una banda de narcotraficantes y dedicados también a la trata de personas. Bueno, desde luego, como te dije entonces, lamento mucho lo que haya ocurrido con tu papá y desde luego mi respeto y mi admiración para él, lo reitero, pero eso refrende a lo que he sostenido, sino que este problema viene de lejos. Lo que es absurdo es quien piense que este problema apareció de repente en mi gobierno. Este es un problema que viene de muy lejos. Segundo, coincide con lo que he dicho, el crimen organizado es un ejercicio delincuencial que busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad o de un país y por eso tiene una multifuncionalidad de actividades criminales, desde el narcotráfico, el narcomenudeo, que fue lo que propició su expansión territorial, el control de migrantes, y que precisamente por eso hay que combatir. Hay quien piensa absurdamente que si uno deja a los criminales que hagan lo que quieran, no va a pasar nada. La vieja tesis. ¿Perdón? ¿Han participado en un operativo? Yo creo que no hace falta que participen. Yo creo que no hay que… por supuesto que comparto el dolor que tú puedas tener, pero eso realmente no tiene una relación directa con la naturaleza del problema, independientemente de que haya o no perdido miembros en mi familia, independientemente de que haya amenazas reales sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis hermanos. El punto es cómo entender la naturaleza del problema. Yo creo que es importante no confundir, en este caso, el dolor o lo que se pueda sentir con el diagnóstico mismo del problema. Yo creo que no es un parámetro objetivo el que yo tenga miembros de mi familia participando en operativos o no. Me parecería un parámetro poco útil para el ejercicio que debemos hacer. Más relevante, el tema de la corrupción. Perdón, vamos a tener que… No, pero va a ver. Ok, perdón. Cuando usted era candidato, no sé si todos recordaremos que se descubrió que el caso de su cuñado incómodo y todo eso de alguna manera fue quedando en el olvido. En cambio, hay personas también que han fallecido por rechazar sobornos o complicidad con el narcotráfico. ¿Qué se está haciendo para reforzar estos actos anticorrupción o para combatir de alguna manera la corrupción que también sigue fomentando y sigue manteniendo este esquema de empoderamiento de los grupos de narcotraficantes? Pues varias cosas. En primer lugar, la absoluta transparencia. Y la absoluta transparencia ha demostrado que apenas pasó la campaña no hubo nadie que presentara absolutamente ninguna evidencia de lo que fue una gran calumnia. Absolutamente ninguna. De hecho, la acusación que se me hacía es haber dado contratos de manera indebida a parientes míos, lo cual le fue totalmente falso. Tengo efectivamente un cuñado, a quien además admiro porque es un hombre que desde que éramos jóvenes, yo pretendía a mi esposa, no me hacía mucho caso, pero de fin, él empezó una empresa en su propia habitación, fue el primer diseñador de software en México, y diez años después había crecido enormemente, una empresa de más de mil empleados, de las mejores de México, y que en ese proceso tenía contratos con Pemex y con muchas dependencias públicas y privadas mucho antes de que yo llegara a la administración pública. Y eso fue lo que quedó demostrado. No es cierto que le hubiera dado ningún contrato. O sea, no es cierto que la misma persona que dijo que tenía encuestas que iba a diez puntos arriba de mí y que seis años después no ha mostrado, pues tampoco ha demostrado ninguna evidencia de lo otro. Y por otra parte, entrando a la presidencia, mi propio cuñado, antes de que yo tomara posición, dividió su empresa, el 90% de su empresa que era para el sector privado, él la sigue manejando, y el 10% que tenía contratos con el servicio público, la vendió totalmente y se separó. Hacer prácticas de buen gobierno y hacer las mejores prácticas en materia de transparencia, como esa, por ejemplo, son las que evitan la corrupción. Y evidentemente que en mi gobierno, concretamente en el gobierno federal, no sólo cumplimos con todas las reglas de transparencia que marca la ley y eso es lo que evita la corrupción, sino que además los casos en donde se descubre un acto de corrupción lo perseguimos y lo castigamos. Y eso es lo que hemos hecho invariablemente. Una pregunta allá. Gracias, señor presidente. Una pregunta. De las reformas estructurales, algunas que ya están en el Congreso en forma de proyectos de leyes, en su opinión, ¿cuál sería la que llevaría mayor crecimiento económico en los próximos años para México? O sea, ¿cuál sería la crítica indispensable que tendríamos que concentrarnos en los debates presidenciales, por ejemplo? Pues ahorita la laboral, sin duda alguna, porque ya está lista y porque permitiría una flexibilidad del mercado laboral que pondría a México claramente en ventaja respecto a otras economías. Eso en el plano legislativo. Creo que el completar otras en materia, por ejemplo, de leyes, asociaciones público-privadas implicaría también una… pues un gran avance para promover la inversión, sobre todo en infraestructura. Está detenida, pues indebidamente. Varias que están en el plano de seguridad también. Por ejemplo, hay una ley rico, o una ley rico a la mexicana que propuse que implica que un criminal tenga que pagar no solo por los delitos que física o directamente el cometa, sino que pague parte de la responsabilidad de los delitos que cometa la banda a la que pertenece. Si alguien se asume como Z, ese solo hecho debe implicarle una consecuencia. En fin, la ley de mando único, la ley de seguridad nacional, son varias, pero ya en términos económicos creo que la reforma laboral. Creo que podemos tomar una pregunta más al señor allá. Juan Carlos Romero es estudiante en Eastern Marnet University en Virginia. ¿Qué opina usted de nuevas leyes anti-migrantes en Estados Unidos, como de Alabama y Arizona? Pues son muy preocupantes y son, creo que debemos hacer un esfuerzo por revertirlas, son contrarias, muchas de ellas son francamente discriminatorias y deben revertirse, pero además hay algo más que me preocupa, que son reflejo de un sentimiento anti-mexicano que se ha cultivado en la sociedad americana por grupos radicales, por medios radicales, por periodistas, en fin, por formadores de opinión, pues que tienen su mercado en exacerbar los sentimientos de ciertos sectores americanos. También es cierto que hay un dato muy importante que publicaron el New York Times y otros medios, siguiendo un estudio de la Universidad de Princeton, la migración neta de México hacia Estados Unidos no sólo llegó en el 2010 a su punto más bajo que se tenga registro, sino que incluso está ya prácticamente en cero. Ese es el estudio que publica The New York Times. ¿A qué se debe eso? Bueno, varios factores. No cabe duda que deben haber influenciado las propias políticas anti-inmigrantes, el endurecimiento de las agencias de law enforcement en Estados Unidos, el temor también a la situación de criminalidad en ciertos puntos de la frontera, tal vez, pero lo que rescata del artículo en la investigación de Princeton University es que la generación de oportunidades en México, concretamente universidades, servicios y empleos, ha reducido poderosamente los incentivos a la migración. Narran ellos el caso de unos jóvenes de los altos de Jalisco donde el abuelo, el papá, los tíos, los hermanos, todos migraron a Estados Unidos, pero los muchachos a sus 19 años y unos 17 otros, prefieren quedarse en los altos. ¿Por qué? Porque uno ya fue al tecnológico de Tepatitlán donde eran y tiene asegurado en ese tecnológico el trabajo en una empresa que está en las proximidades de Guadalajara, ¿no? Porque se ha generado realmente un mercado de oportunidades en México, en concretamente en este sitio. Por ejemplo, el 65% de las que se venden en el mundo son hechas allá en Guadalajara. Y este es un dato nuevo, el hecho de que se generen empleos en México, proporcionalmente por cada 100 mil habitantes se generan más empleos en México que en Estados Unidos, por mal. En Estados Unidos el presidente Obama hizo un gran esfuerzo por lograr la cobertura universal de salud, avanzó en el Medicare cubriendo algunos millones más de americanos pero no logró el objetivo de universalizar la salud. Nosotros ya lo estamos logrando. Creo que esto es bueno para México. Las leyes que mencionas deben ser rechazadas y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos porque no generen un comportamiento claramente discriminatorio contra mexicanos hasta en su apariencia. Me parece realmente deplorable que a un niño en la escuela lo investiguen para ver la calidad migratoria de sus padres me parece que eso va contra cualquier sentido de humanidad pero independientemente de eso debemos ver también que México está contribuyendo poderosamente para que la migración deje de ser realmente un fenómeno que erosione a México. Yo creo que la migración daña beneficia al país por las remesas que recibimos pero no necesariamente es algo positivo yo creo que cada persona que se va es la gente más brava es la gente más trabajadora es la gente con más liderazgo y perdemos nosotros y yo aspiro a que un día la gente pueda migrar por gusto y no por necesidad como ahora ocurre con muchos mexicanos. Se nos acaba el tiempo pero señor presidente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a la audiencia también. Gracias.